Hola, bienvenidos al Happy Hour, los saluda mi sana Elía desde Las Vegas. Hoy nuestro compañero Sergio Barbosa tenía algunos compromisos, entonces por eso tenemos más invitados, por supuesto, porque la información del entretenimiento nunca para. Quiero darle la bienvenida y por primera vez, y esperemos que no sea la última, a una modelo, empresaria, influencer, hace de todo en redes sociales. Les pido que la sigan porque así como es de bella, como la estoy viendo que me irradia con tanta luz, así es en sus redes sociales. Bienvenida. Y desde Bucaramanga, Adriana Torres. Muchas gracias. Hola Miguel, hola Carlos, hola mi sana Elía. Yo súper agradecida y feliz de estar acá acompañándolos hoy. Qué delicia estar un viernes compartiendo con ustedes, hablando de estos temas interesantes y picánticos que han dado mucho de qué hablar estos días. Entonces, bueno, muy feliz. Bueno, obviamente no será la primera ni la última, bueno, la primera si no la última vez, espero estar acá muchas veces más. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Adriana, ya empezaste con el pie derecho porque la presentación que has hecho es espectacular. Muchos invitados las primeras veces están un poquito nerviosos, pero tú ya vemos que estás en tu salsa. Y el otro que está en tu salsa es el invitado de hoy que está ocupando la cajita nada más y nada menos que de Sergio Barbosa, un referente de muchos, un joven que está ahí empezando y va a tener una larga carrera en el periodismo, se los digo yo, que de esto sé un poquito. Y está ahora nada más y nada menos como periodista y presentador en el lavadero. Bienvenido nuevamente, Carlos Reyes, al Happy Hour. A María, a Miguel, a Adriana, qué rico estar acompañándolos nuevamente un fin de semana más aquí en Happy Hour con nuevas noticias, esos chismecitos del entretenimiento porque cada vez este programa se va posicionando y va llegando a más gente porque les gusta lo que estamos haciendo. Entonces, es muy bueno. Claro que sí, claro que sí. Y a otro que le gusta y también le encanta ponerle la salsa y el picante a este programa, por supuesto, es nuestro único bombón de chocolate, Miguel Coronado, que hoy está en Ponce, Puerto Rico. Bienvenido. Se quedó duro. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Aquí estoy. Ya, perfecto. Sí, sí, sí. Ya, ahora sí. Ustedes saben que donde quiera que yo esté, yo me voy a conectar con el Happy Hour. Si Sergio ha hecho el programa en un carro, en un avión, en un bus, yo obviamente estoy ahorita mismo en una academia de baile muy reconocida acá en Ponce, Puerto Rico, llamada Julie Mayoral, que estoy entrenando. Así que nada, cuando uno tiene una responsabilidad como lo es el Happy Hour y el compromiso de donde sea que uno esté, uno se conecta. Pero los voy a joder un ratito desde ya arrancando. Ustedes saben que a mí me gusta empezar picante. Adriana, te hago una pregunta. ¿Tú me sigues en Instagram? Claro que sí. Ah, ok. Y otra pregunta, Carlos. A partir de hoy, a partir de hoy. Ok, Carlos, ¿tú sabes por qué el Happy Hour se ha ido posicionando cada vez más? Primero, por las noticias que estamos tratando, yo creo que se ha tenido primicias, se habla sin censura, y además que no tenemos ningún veto. Entonces nos vamos para cualquiera de los lados y cada uno pone los puntos sobre las ideas y se dicen las cosas como son. Y cuarto, desde que tú y yo llegamos aquí, este programa no es nada igual, ¿verdad, señorita María? Claro que sí. Ustedes llegaron creo que el mismo día y a partir de ese día el Happy Hour ha crecido cada vez más y ahora con la luz que me acompaña aquí el día de hoy, me imagino que vamos a seguir creciendo. Vamos a dejar de echarnos flores porque si no la gente va a decir que estas cuatro cabezas parlantes lo único que hacen es crearse piropos de acá para allá. Vamos a empezar a desmenuzar la industria del entretenimiento y para eso, Miguel, se tiene una noticia que más de uno cuando vimos los tweets por ahí dando vuelta en redes nos quedamos como plop. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, yo les voy a hablar de una figura que para ser muy honesto yo no conocía y eso es lo bueno del Happy Hour, que aquí tú te enteras de lo que sabes y de lo que no sabes. Marbel es una chica que yo he aprendido aquí que tiene un carácter bastante fuerte. Acá en Panamá tenemos muchas chicas como Marbel, pero definitivamente cuando hablamos de polémica, carácter y personalidad, para mí el referente número uno en Colombia es Marbel. Y en esta ocasión sabemos que ella está participando de MasterChef Celebrity y este reality aquí, aquí hemos hablado de que ya se ha salido de quién cocina mejor, quién tiene las mejores recetas, quién es el más hábil en la parte culinaria. Aquí lo que reina es la polémica, señores. A la gente le gusta el picante, las peleas, las discusiones y Marbel, por supuesto, sabe lo que el público quiere y ella siempre le da un poquito. A veces yo siento que de manera premeditada y otras no. Otra ella simplemente es lo que es y allá va eso. Y en esta ocasión Twitter fue el escenario, como siempre, de muchas escenas, bastantes subidas de tono y como pueden ver aquí en pantalla, Marbel puso una publicación bastante picante y que más de uno no se atrevería a poner. Ella puso exactamente, jajaja, a mí me vale ganarme MasterChef, fin del comunicado. Ella hacía referencia a esto porque según ella hay otras personas que están hambrientas, no precisamente de la comida que se cocina ahí en el programa, sino de fama, señores. En otros países se le llama perra de la fama a estas personas. Ella aquí fue dura y directa a la cabeza. ¿Quién sabe de quién? No sé mis compañeros que son colombianos. Nos van a sentar un poquito más esta noticia en darnos quién ellos creen que ella se estaba refiriendo o de repente los que la siguen y ven más uno por uno los tweets y todos los hilos y trinos, perdón, que se forman en Twitter. Si saben de repente con quién ella se estaba dirigiendo. Aquí el punto es y el debate son dos cosas. Número uno, estamos en un país libre o en países libres, supuestamente, pero hay que tener cuando uno dice comentarios refiriéndose a un canal de televisión, porque ya sabemos que en Colombia hay dos canales fuertes que es uno o el otro. En Panamá hay dos canales fuertes que es uno o el otro. Entonces, cuando tú hablas mal de un canal, tienes que tener mucho cuidado porque no te quedan muchas opciones. Pero cuando tú eres Marvel, definitivamente puedes decir lo que se te venga en gana. Ahora, Analia, tú que eres una mujer de experiencia, te quiero hacer la pregunta. ¿Qué tan favorable es tener la personalidad bien puesta y decir lo que uno realmente piensa cuando uno está en un megaproyecto como Masterchef? ¿O es mejor quedarse calladito y aguantarse muchas veces? ¿Qué recomiendas tú a todas las personas que de repente ansían estar en un megaproyecto, pero se consideran bastante sinceros? Digámoslo así. O imprudentes. A ver, yo creo que esta versión de Masterchef Celebrity Colombia no es la tradicional a la que los colombianos estaban acostumbrados, sino que como yo lo he bautizado o rebautizado, parece más protagonista de la cocina. Porque lo que está pasando en esta versión de Masterchef Colombia es que está ganando y pesando mucho más la polémica que hay entre y con los participantes que realmente los platos que cocinan. Entonces, yo creo que un personaje como Marbelle, mujer que admiro y adoro, a ver, fue participante y es participante de reality, fue jurado, tiene una bionovela propia, le vale hongo lo que digan de ella, que la critiquen por el cuerpo, por lo que hace, por las relaciones que tiene, si se lleva bien o mal con la hija. Marbelle está a este nivel y a este punto que yo diría tiene un máster en lo que es el manejo de medios. Entonces, ella mejor que nadie sabe jugar absolutamente el juego de la polémica, del debate, de abrir todos los días el Twitter y generar una nueva polémica y ser el centro de la noticia. Y conociendo a Marbelle, a mí me encanta que así sea, yo la amo, la adoro porque no se calla nada, se le cruza algo por la cabeza y lo dice o lo escribe en el Twitter. Y yo creo que la gente le abona eso y la quieren por eso y la odian por lo mismo. Y también es válido porque nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y ahora, como si fuera poco, toda esta polémica es en el medio de que ella está haciendo un concierto este fin de semana presencial y virtual que se llama Canto al Amor. Va a reabrir el teatro ABC en Bogotá y ya lo tiene soldado. Entonces, se está haciendo también la presentación de manera virtual para que los que no pueden ir de manera presencial la puedan ver. Va a entrar en una moto Harley Davidson. Tiene ocho cambios de vestuario. Entonces, todo esto que está pasando yo creo que también forma parte de una estrategia publicitaria para estar en boca de todo el mundo. Que todo el mundo hable de ella y que todo el mundo quiere ir al concierto. Ojo que el dato que les acabo de tirar de la moto y de los cambios de vestuario me lo acaban de comentar. Así que me imagino que Carlos está tomando nota desesperado para también tirarlo por ahí en el lavadero. Pero esto es confirmadísimo. Así va a entrar en una Harley Davidson. Y yo creo que todo esto es estrategia publicitaria. Pero los mejores que pueden opinar del tema son los colombianos. Ellos están ahí, están viendo el reality. Acá en Estados Unidos no se ve porque por el tema de derechos no se puede ver. Pero ellos sí lo están viendo y siguiendo. Coinciden ustedes que parece más protagonistas de la cocina que MasterChef Celebrity. Voy a empezar contigo, Carlos, porque tú estás ahí con información de primera mano. Bueno, inicialmente yo creo que estos últimos años los realities de televisión han tenido un cambio drástico. O sea, si hablamos en los del canal RCN y también de la competencia, han tenido que agregarle nuevas cosas. Con este tema también de la pandemia todo ha cambiado. Y pues algo también para llamar a los televidentes que muchas veces han querido pasarse a las plataformas digitales, pues están haciendo todos estos ajustes para que la gente obviamente se quede más conectada. Yo creo que Marbel es una mujer que siempre ha sido igual. Desde el momento uno que yo he tenido como conocimiento de ella, siempre ha sido una mujer que le gusta estar en el ojo del huracán, que no se queda callada con nada de lo que dice. Y así la conocemos. Entonces yo creo que no se me hace nada raro que siempre esté dentro de las tendencias todos los domingos en redes sociales, en especial en Twitter, cuando están hablando de las cuatro babies, cuando están hablando, bueno, de su combo. Esto hace parte de un juego. La gente tiene que entender que esto no es la vida real. Es algo que está pasando en un formato. Ellas están participando. Esto ya pasó. Entonces ya no pueden hacer nada. Si Marbel ganó, ganó. Si no, también. Igualmente ella ya jugó. Se lo disfrutó, como lo han dicho todos, porque en muchas ocasiones que hemos tenido contacto con ellos, ellos dicen que realmente esto es un trabajo. Aparte de jugar, también es un momento donde están compartiendo con la gente y están dando eso a los televidentes. Y yo creo que eso es lo más importante, que estén divirtiéndose y estén pasando el mejor momento. Y es lo que nosotros vemos en las pantallas. Carlos, tengo una pregunta. Me acabas de matar toda la ilusión peor que cuando yo me enteré que Caso Cerrado era actuado. ¿Cómo que ya eso fue grabado? Eso no es en vivo. Yo estaba jurando que era en vivo y que estaban cocinando en el momento. ¿Qué pasó? No, nosotros acá, o bueno, acá en Colombia, yo creo que ya el 100% o un 80% de los colombianos saben que esto está diferido. Por tema de la pandemia, todos los programas han tenido un cambio gracias a que toca hacer los filtros, cerrar los círculos, digamos, sociales para evitar los contagios. Además, que ellos están sin tapabocas, están teniendo contacto con los jurados, con la comida. Obviamente, todo tiene que guardar ciertos protocolos. Por eso, pues, el programa está grabado hasta un punto, según lo que tengo entendido, porque nadie, o sea, yo creo que nadie sabe quién es el ganador. Y hasta en estos pasillos de donde estoy en este momento, nadie sabe quién es el ganador porque eso no está. Nadie. Ahora quisiera escuchar la palabra de Adriana. No, nadie. Mira que muchas veces las cosas se filtran, pero yo no sé si es como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, muchos realities, lo que hacen es cuando llegan cuatro finalistas, graban cuatro finales con ganador cada uno de los que llegó a la final. Cosa que me parece patética. Yo jamás haría eso ni me prestaría a una jugada de ese tipo porque grabar una versión en la que yo gano, luego una en la que Miguel gana, una en la que Carlos y otra que Adriana. Ay, no, qué pereza. No, yo digo que no. Y si eso me hacen que me eliminen, que me eliminen del reality. Pero yo quisiera preguntarle a Adriana que se ve el reality. ¿Qué piensa de Marvel? ¿Tú estás del bando de las cuatro babies o del otro? Bueno, yo pienso que tiene que ver mucho como la personalidad. Marvel es una mujer que siempre ha sido querida por unos, odiada por muchos otros. Ha sido muy controversial. Entonces pienso que al momento de ella estar en el reality o cualquier persona, como que se mete en un papel y se define mucho por su personalidad. Pienso que eso marca mucho como el comportamiento durante todo el proyecto, todo el reality. discuto sobre la forma en que ella quiere comunicar por sus redes sociales, que es lo que de cierta forma choca y la gente se mete y los internautas como que se afectan y quieren pelear con ella. Pero lo que decía Carlos anteriormente no es la vida real. Hace parte de momentos de su explosión, de lo que sintió en el momento. Pero sí cabe aclarar que ella ha sido muy fuerte haciendo apreciaciones de que las noches anteriores han estado bajo los efectos del alcohol, de que hay mucho interés de por medio como económico, sí, de ganarse el premio, que se lo gane alguien más desocupado que yo. Entonces en algunos momentos se enaltece y tal vez eso genera cierta rabia en sus seguidores, en la gente, esa polémica. Pero bueno, hace parte como de lo que decía anteriormente, del papel que ella ha desempeñado. Igual es una mujer muy talentosa que se merece pues estar ahí, pero sí, o sea, pienso que es muy marcada por su personalidad, todos esos sentimientos que generan todos nosotros, porque todos llegamos a meternos en el punto y sentir que sí o que no. En resumidas cuentas, entendí que a Adriana no le gusta mucho Marvel, o por lo menos su forma de ser. Me parece un poco fuerte. Bueno, pero está bueno, está bueno porque las dos monas del día de hoy están totalmente en bandos opuestos. Yo soy Tim Marbell porque primero la conozco. Me parece talentosísima. He tenido el placer de verla cantar en más de una ocasión y muero por verla este fin de semana a ver si lo logro virtualmente. Y yo creo que ella está jugando que, como lo dije, fue jurado participante de reality y conoce este manejo. Ah, y fue presentadora de un programa de Chimento, de lo sé todo, Colombia. Entonces, imagínense, tiene un posgrado en el manejo de redes sociales. Entonces, yo creo que Marbell está jugando, se está divirtiendo. Y lo que ella hace en Twitter, generalmente no solamente habla de Masterchef y se pelea con sus seguidores, detractores y haters sobre Masterchef. Se pelea de política, se pelea de lo que sea. Por eso a mí me gusta, porque yo siento que ella es 100% honesta y transparente. Y dice lo que le vengan, gana. Y está bien que así sea y el que le guste bien y el que no también. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo ven en RCN todas estas cosas que ella dice y hace? Porque el último trino, al decir me vale ganarme Masterchef, Yo creo que eso puede mover a más de un productor, director, ejecutivo del canal, porque de cierta manera está tirando ahí una frase bastante comprometedora. Ahí, Carlos, tú estás en Colombia. ¿Qué se escucha a nivel empresarial? Bueno, a nivel empresarial, por mi parte, o sea, por este lado donde ustedes ven en este momento, no se ha escuchado nada, no se ha pronunciado. Yo creo que en este momento todo el mundo está más enfocado en el reality, en qué va a pasar en estos nuevos cambios que hemos visto en estos tres últimos capítulos, que yo creo que eso ha generado muchísima controversia en redes sociales. Entonces, se sigue trabajando a la marcha en este proyecto. En este momento, recordemos que también les tocó terminarlo en tiempo récord, porque sucedió todo el cambio que ustedes también lo tuvieron acá a primicia en el Happy Hour con lo de la máscara. Entonces, pues, se sigue trabajando en la marcha. Yo creo que la gente se sigue conectando con el reality. Se le subió, se le aumentó media hora más. Antes lo teníamos de 8 de la noche a 10, perdón, y ahora va hasta las 10 y media. Entonces, eso habla muy bien del producto, que a pesar de que esté en tendencia, que hay gente que odie lo que está pasando, otros lo aman, esta es la televisión. Siempre está lo positivo y lo negativo, pero ahí van a estar conectados, que es lo más importante. Total, es lo mismo que pasaba con protagonistas. La gente lo criticaba a protagonistas, pero no se lo veía. A ver, no lo dejábamos de ver, ya. Ah, muy bien la corrección. Miguel, ¿qué querías agregar? La gente número uno, me encantaba. No, yo nada más quería decir que quiero escuchar ya la otra noticia, Analia, porque estoy que me pica el oído por escuchar lo que nos vas a contar, porque tengo mi comentario ya preparado, pero te quiero escuchar primero a ver cómo vas a hacer la antesala de esa notición. ¡Ay, sí! Bueno, vamos a dejar entonces, porque todavía falta mucho tiempo para llegar a la gran final de MasterChef Celebrity, veremos qué nos depara el destino. Y ahora llegó el momento de esta noticia que está esperando Miguel. Ya me lo imagino ensayando su respuesta frente al espejo. Pero, mi gente, la noticia que les quiero dar es sobre Nicki Minaj. Ustedes saben que aquí en el Happy Hour hemos hablado de Nicki Minaj más de una vez, porque siempre se encarga de ser noticia. Pero esta vez ya es como que dio el paso que nadie se esperaba. Nicki Minaj se sumó a la legión de gente que hay antivacunas, no solamente aquí en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque primero se negó a vacunarse para ir a la gala del MET el pasado lunes, porque ella dijo que no estaba segura que todavía lo quería hacer y que no se iba a ir a vacunar para la gala del MET. Esa fue la primera piedrita de la discordia. Pero luego la elevó un poquito más, ya que tiró un trino, diciendo que el amigo de un primo de ella, en Trinidad y Tobago, al vacunarse, se le inflamaron los testículos. Razón por la cual quedó prácticamente impotente y el que estaba a punto de casarse, la novia, lo dejó y le anuló la boda. Razón por la cual ella suma una granita masa de arena a que no se va a vacunar por el momento. Esto desató una ola de reacciones a nivel no solamente aquí en Estados Unidos, sino mundial, porque montones de referentes de la salud salieron a responderle a Nicki Minaj, hasta la Fauci, que es el encargado del CDC, el centro de control de las enfermedades aquí en Estados Unidos, salió a aclarar que le parece perfecto que no se quiera vacunar y que tenga sus motivos y razones, pero que no desinforme a la gente que lo que ella está haciendo es muy grave porque al decir que la vacuna inflama a los testículos y tiene problemas con los hombres, iba a decir una palabra que no, era como ya un pasito más allá. A todo esto se le sumaron un montón de periodistas y presentadores de la televisión norteamericana donde le están dando palo duro y parejo y ella en Twitter se encarga de atenderlos a cada uno. Y como si fuera poco, después de que Fauci dijera que por favor no desinformara a la gente, desde la Casa Blanca la invitaron para poder informarla y asesorarla y ella también lo puso en Twitter. Lo último que pasó fue que el presidente de Trinidad y Tobago de cierta manera salió a desmentir que el caso del primo con los testículos inflamados supuestamente no es verdad. El tema es que ella está ahí en la picota de todo el mundo porque decir este tipo de cosas está mal. Ella puede no querer vacunarse, está en todo su derecho de hacerlo porque quiere investigar más y me parece perfecto. Pero de ahí a decir este tipo de afirmaciones, las cuales no están fundamentadas en ninguna ciencia ni nada, hay un gran abismo. Entonces aparentemente Twitter la está sancionando y la dejó un tiempo sin poder tuitear nada. No le cerraron la cuenta a pesar de que mucha gente pidió que por favor se la cerraran y ahí sigue ella burlándose de lo que Twitter hizo. Aquí está el post que ella puso en Instagram diciendo que estaba en la jail, que sería la prisión de Twitter, por lo que había hecho y dicho y las encuestas que había manifestado. Lo cierto es que en las últimas horas otra vez se está dándole carga a esto de los testículos inflamados y de que no se va a vacunar. Entonces yo quiero preguntarle porque aquí en el Happy Hour todo se sabe y Miguel dijo que él se vacunó. Entonces yo quiero preguntarte, Miguel, si así se te inflamaron o no y cómo está viviendo este proceso ya que eres un hombre vacunado. Hasta el momento todo bien. No ha pasado nada. ¿Hace cuánto te vacunaste? Me vacuné ya hace rato. Yo me vacuné como en junio. Él está inflamado, pero desde nacimiento. No, no, no. No es tanto así. No por la vacuna. No, mira, primer punto. Nicki Minaj nunca se ha caracterizado por ser la más inteligente y la que mejores comentarios vota en sus redes sociales o en sus apariciones. Entonces yo pienso que la gente que se deje llevar por el comentario que a una persona como Nicki Minaj no le falta, no tiene bien puestos los tornillos en la cabeza y necesita no una recomendación de la Casa Blanca o demás. Es simplemente ignorar, por ejemplo, y no voy a hablar porque mucha gente dirá ay, él está hablando mal de Nicki Minaj. No, voy a hablar mal de mi papá. Mi papá no se quiere vacunar. Él dice que no, porque eso trae efectos secundarios. No me dijo lo del testículo inflamado, pero sí me dijo que trae efectos secundarios y que la gente se está muriendo y que él conoce a alguien que le dio un derrame después de la vacuna. Y yo le dije, a ver, papá, cuando yo me vacuné, todos los panameños que están viendo el Happy Hour, todos los que nacimos de un año para acá, tenemos una marca, yo no sé si se ve. Sí, sí, sí. Bueno, esa marca espantosa la tenemos los que nacimos en una temporada específica. Ya los niños más jóvenes no la tienen porque ya se hizo otro. Yo la tengo. Yo también. ¿Cómo para poner? Yo también. Sí, yo también. Yo también. Dije, ok, dije jóvenes, compañeros. Somos jóvenes. Somos de la tercera. Ya los cuatro salimos de eso. Somos adultos grandes y fuertes. Yo me quitaré al día. O sea, los mató a todos. Entonces, espérense, dejenme hablar. Entonces, el punto aquí es que yo le dije a mi papá, papá, cuando tú me pusiste todas esas vacunas, tú ni me preguntaste si yo quería, ni tú te pusiste a investigar si eso me iba a dar. Simplemente el doctor te dijo, tienes que ponérsela, y tú le hiciste caso. Ahora la gente, a través de las redes sociales, ven unas revistas, y ya se creen los más químicos, los más físicos, los más científicos, los más científicos para opinar o no de la vacuna. Le dije, te largas a vacunar porque tú eres una persona mayor que está expuesta todos los días. Mi papá maneja taxi, así que ya se imaginarán. Todo el día ve gente diferente, agarra dinero, no sé qué. Él dice, yo me echo alcohol, pero no es suficiente. Le dije, porque al final del día, tu decisión puede traer una tristeza para la familia, ni Dios lo quiera, o peor aún, se infecta a él, pero a él no le pasa nada, lo lleva a la casa, y le pasa algo malo a otras personas que tal vez sí tuvo todos los cuidados. Entonces yo pienso que este tema de la vacuna ya es más allá de que si yo quiero vacunarme o no. Es también pensar en los demás. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, donde estoy actualmente, en muchos lugares ya han tomado la decisión de que si no estás vacunado, no entras. Y yo cargo mi tarjeta de vacunación para todos lados porque mi amiga me dijo, cárgala, porque muchos restaurantes, centros comerciales o establecimientos la están pidiendo. Entonces a mí me parece perfecto porque ya no se trata que si tú te quieres poner un suéter o no, o que si quieres ir a un lugar o no, se trata de algo que nos afectó a todos mundialmente. Entonces hay un momento en que las autoridades deben ponerse los pantalones y poner punto. El que quiere ir a Brasil tiene que ponerse la fiebre amarilla. Si no quieres ir, si quieres ir y no te la quieres poner, bueno, entonces te quedas en tu casa encerrado. Hay que ponerse los pantalones y ponerse todo el mundo en la misma sintonía y poner orden, simple y sencillamente. Y a Nicki Minaj que le cierren el Twitter, el Instagram y no la dejen de salir de su casa como el seis meses para que aprenda y se meta a un curso de ciencia o algo así. ¿Qué dices tú, Carlos? Primeramente estoy totalmente de acuerdo con el tema de cuándo acá estas celebridades, estos famosos, saben más de medicina, saben más de muchos casos, porque es que no solo hablé de la medicina, sino que ahora se creen expertos también. Bueno, un montón de cosas que no voy a nombrar en este momento. Pero, ¿por qué la gente que tiene redes sociales se deja influenciar por este tipo de personas que no están preparadas en estos temas? Si hablamos de las estadísticas, creo que las estadísticas son muy contundentes. En las gráficas se ve el descenso desde el momento que empezó la vacunación a nivel mundial. Yo creo que en el caso de Colombia, esta semana fue un récord porque tuvimos 26 fallecidos en un día, después de pasar de 700 muertes en un día a 26 desde que inició la vacunación, eso habla muy bien. Ahora, si hablamos de las cirugías y de todos los procedimientos estéticos que se hacen, digamos, hablamos de Nicki Minaj, ella cuando llegó al quirófano preguntó, ¿qué me van a poner? ¿De qué está hecho eso? Yo creo que desde el momento que salió el COVID y empezaron todo el tema de las vacunas, ahí sí, ahí no, ya no quiero de esta marca porque dicen que no es tan efectiva. No, yo prefiero de la otra porque entonces ahí así me dejan entrar y me conviene más. No, esta dice que no funciona tanto. ¿De cuándo acá también nosotros sabemos de vacunas? Yo creo que cuando a mí me ponían vacunas de chiquito y a todos los años que uno le hacen los refuerzos de vacunas, digamos, de hepatitis B y todo eso, perda de hepatitis B, no de la, ¿cómo es que se llama esta? Bueno, la que le mejor a uno es la rabia, la rabia. Correcto, que a uno se las ponen anualmente. Yo no pregunto es que es de esta casa, me va a funcionar, no me va a funcionar, ¿qué efectividad tiene? Póngamela que esto me va a servir. Yo creo que de ahora con las vacunas de COVID ahora sí, no, es que esto es como ir a comprar entonces una chocolatina. Me gusta más de esta marca porque dicen que es más rica. A ver, por favor, seamos conscientes de lo que estamos viviendo, lo que pasó, yo creo que en este año y medio, cómo nos tocó retroceder un poco nuestro camino en la vida normal para ahorita volver a salir a avanzar con todos los cuidados. A mí me encantan los caballeros del día de hoy en el Happy Hour porque Miguel dice que más o menos esto de decir de las vacunas de Nicki Minaj está más o menos como loca. Carlos la ha llamado que está toda operada y si vamos a hablar de cirugías es el más claro ejemplo. A ver, Adriana, ¿tú qué tienes para decir? Bueno, hay un problema y es que lo que digan las celebridades o las personas muy influyentes es palabra de Dios por decirlo así. Entonces, eso genera un impacto muy negativo ahorita cuando todos estamos buscando como la facilidad de vacunarnos de encontrar pues por decirlo así la cura de esta enfermedad que ha sido una batalla con la que venimos peleando desde hace mucho tiempo. El problema es las personas que por su desinformación creen que esa palabra es y no estudian no investigan o sea hay estudios médicos que en realidad pueden darnos una información verídica pero se dejan llevar por un tweet por un post o algo así y yo digo hay muchas personas en nuestro entorno digamos en este caso que supuestamente alguien se volvió estéril por la vacuna yo digo tengo familiares mis hermanos mis amigos mis esposos muchos se han puesto su vacuna y no ha pasado nada entonces más que lo que diga alguien que puede salir hoy a decir una locura o que la luna es no sé de color de mil colores y la gente se lo cree no es cierto entonces o sea investiguemos pensemos y no creamos que es una palabra la última palabra o la palabra definitiva porque no lo es así y al contrario si nos mentalizamos de esa manera lo que vamos a estar perdiendo de verdad es salud porque ya está comprobado que quienes estamos vacunados pues podemos salir a la calle con mayor tranquilidad estar en ciertos lugares como decía Miguel hay algunos lugares en que ya no se exigen tener la vacuna entonces es mirar más allá que creer en la palabra de de alguien que hoy se le ocurrió decir X y ya y eso es no no estoy a ver primero una cosa que levante la mano el que está vacunado todos estamos vacunados estamos todos bien así que Nicki Minaj puede seguir diciendo lo que quiera pero el punto creo que el debate es porque cuando una celebridad ya sea Nicki Minaj o quien sea dice algo la gente le cree y dice ah lo dijo Nicki Minaj el primo de Nicki Minaj se le inflamaron los testículos entonces a veces es tan grave que una celebridad diga tal o cual barbaridad y también que la gente se lo crea porque no Miguel a ver siempre peleando no Analia aquí lo que pasa es que el primo de Nicki Minaj algo hizo afuera aparte que se le inflamaron los testículos y la mujer lo dejó pero eso fue la razón que él le contó a Nicki Minaj él le echó la culpa a la vacuna pero quien sabe cuánto él había recorrido allá en Trinidad y Tobago para que se le inflamaran los amigos y obviamente la mujer lo dejó por otra cosa pero a mí no me venga echarle cuenta a la vacuna eso no es vacuna eso es otra vacuna esa es otra vacuna vamos a ver si finalmente en Trinidad y Tobago averiguan quién es el amigo del primo de Nicki Minaj que se le infraron los testículos y quedó impotente si es cierto o no está en duda hay una persona en Trinidad y Tobago que dice que eso es falso pero todavía no se sabe de ciencia cierta lo bueno sería que la gente deje de creer las cosas que hacen estos disque influencers y empiecen a informarse porque yo creo que todos nos hemos informado de si queríamos o no vacunarnos y por qué yo en el happy hour primero dije no me voy a vacunar no voy a ser conejito de indias y Miguel se debe acordar precisamente de esas palabras pasó el tiempo investigué me informé y dije no ahora sí voy y me vacuno y lo hice y acá estoy y sobreviví el coronavirus porque me dio aún vacunada pero gracias a Dios la pasé bien porque tenía la vacuna Miguel yo esperé a que Analia se vacunara cuando la vi que estaba bien entonces me vacuné fuiste el conejillo de Miguel sí claro está bien el compañero trató de ver si yo sobrevivía entonces dijo ah si esta sobrevivió ahí voy yo y me vacuné yo también ahora sí vamos a esperar a ver qué es lo con la vacuna lo sí como vuelvo y lo dije y lo voy a repetir vacuna eso salva vidas todos conocemos gente que lamentablemente perdió la vida con el coronavirus pero también conocemos gente y soy el vivo ejemplo que gracias a la vacuna he sobrepasado este virus de una manera muy muy bien y mucho mejor de que si no la tendría vamos a dejar este tema por ahí porque vamos a hablar de algo un poco más interesante y son los millones los dólares y aparentemente hay una colombiana que se los viene ganando todos porque se dio a conocer la impresionante cifra que se ganó por hacer una novela de quién se trata Carlos y los celos de quién ha despertado bueno yo voy a hablar de Carmen Villalobos quien yo creo que a nivel internacional y aquí en Colombia a nivel internacional ha tenido como un recorrido como actriz muy destacada y yo creo que en los últimos años siendo parte de bastantes elencos entre esos recordemos novelas como Sin Sena El Paraíso El Señor de los Cielos El Final del Paraíso ha sido una de las protagonistas yo creo que más vistas en varias temporadas de una producción a nivel internacional y yo creo que a nivel internacional entre otras producciones podemos entonces hablar que se ha filtrado que con este último remake de Café con Aroma de Mujer yo creo que es una de las novelas más exitosas que hasta el momento ha tenido la televisión colombiana y donde decidieron hacer pues este cambio como para que las personas de estas nuevas generaciones se conectaran bueno desde el comienzo se empezaron a rumurar digamos como diferencias entre la protagonista y la que supuestamente podía ser la protagonista entre esas siempre habíamos visto a Carmen Villalobos con un papel de protagónico y esta vez es la villana y se reveló una supuesta cifra de 18 millones de dólares que es lo que está ganando cabe resaltar que primero esa novela se hizo en colaboración con Telemundo entonces Telemundo la hizo mejor dicho el canal de TSN en colaboración mejor dicho la pidió Telemundo y la realicé como productor bueno Carlos ¿qué pasó? 18 mil de TSN correcto correcto y entonces se hizo esa novela ¿cómo? ya yo iba a meter un curso de actuación el lunes se te chispó tío Carlos que dijiste 18 mil millones millones de dólares millones que te está diciendo que ya se tira a ser actor entonces hay compañero tú eres malo tratando de interrumpir a Carlos sigue con la noticia sí pero bueno volviéndote estaba entonces es así ¿verdad? no lo va a recordar porque soy pésimo con los números pero entonces se ha generado una polémica porque dicen si ella no es la protagonista porque está ganando tanto dinero pero yo aquí entro a defenderla ella es imagen exclusiva de esa cadena internacional Laura llegó en otro momento y pues obviamente tiene que empezar la misma trayectoria que logró esta chica ¿ustedes creen que está ganando lo que es por esta novela o realmente solo es por su cara bonita y ya? no, no acabo yo de primero porque no, bueno lo lamento yo soy en Estados Unidos bueno aunque tú también estás hoy en Estados Unidos pero yo vivo aquí yo conozco la cadena Telemundo y yo quiero decir que lo que se gana Carmen Villalobos está bien ganado ella es de las divas de la televisión hispana en Estados Unidos participó en todos los exitazos de Telemundo y lo siento compañeros colombianos pero aquí nadie conoce quién es Laura Londoño entonces realmente ella no se puede venir a querer exigir ni ta 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 porque no la conoce nadie de hecho en Estados Unidos no me salten los colombianos a la yogular de hecho cuando la revista People en Español tiene que promocionar Café con Aroma de Mujer ¿a quién ponen la portada? a William Levy y a Carmen Villalobos porque son los dos protagonistas conocidos al menos aquí en los Estados Unidos ahora Laura Londoño se está dando a conocer gracias a Café con Aroma de Mujer y a lo mejor también tenga una carrera igual o más exitosa que la de Carmen pero por el momento que nacía este proyecto aquí no era muy conocida Laura Londoño entonces entiendo que Telemundo la quiera poner ahí arriba a Carmen Villalobos por otro lado Laura también tiene fama de complicada ya que cuando ahí sí los colombianos lo van a recordar cuando se iba a hacer la segunda o tercera temporada de la Ley del Corazón ella dijo no, yo no voy a participar no, ya estaban buscando el reemplazo era la época que yo estaba haciendo protagonistas en la versión del 2017 estaban haciendo el casting yo lo vi con mis propios ojos nadie me lo contó porque Laura no, no, no hasta que le pusieron una cifra y ahí aceptó entonces realmente ahora todas estas cosas que dicen que Laura y Carmen no se llevaron bien en las grabaciones yo realmente lo creo porque doy fe que para mí lo que me ha llegado que Laura es complicada entonces ahora le quiero dar la palabra a Adriana porque tú a lo mejor te has visto a ver Carlos para nuestros televidentes que nos están escuchando en Colombia que nos están viendo son aproximadamente los 64 millones de pesos que está ganando es decir unos 18 mil dólares modifique la cifra bueno no yo soy Laura no retín retín Carmen o sea pienso que su carrera o sea no es ahorita por café con aroma de mujer sino que ha tenido para mí una carrera impecable que ha venido desde hace mucho tiempo que obviamente a veces miramos como lo actual pero no sabemos el camino que ella ha venido recorriendo para mí es una actriz impresionante me encanta su trabajo la verdad la admiro y me encanta pues si le están pagando esos 18 mil dólares he escuchado también que las vacaciones pagas que ella está detrás de crear su nuevo emprendimiento la verdad me alegra siento que lo de Laura es un poco de recelo ahí de pronto de verla tan exitosa de verla brillante para mí es una mujer grandiosa sí obviamente es una cara bonita es una mujer que tiene carisma que donde llega impacta y pienso que si hoy está ahí en ese lugar es porque lo ha trabajado a pulso porque es muy merecedora de eso pero la defiendo a capa y espada me encanta esa mujer ya somos dos team Carmen a ver Miguel bueno somos tres porque yo no tengo ni idea así que Laura mi amor lo siento mucho por ti yo tuve la oportunidad de ver en su momento la novela de sinceros no hay paraíso y en ese momento yo estaba trabajando en un canal de televisión acá en Panamá y la trajeron en la fiesta de preventa que hace el canal siempre a mediados de año para promocionar sus programas del año siguiente sus proyectos y ahí la vi y eso sí les cuento la tenían rodeada con guardaespaldas no la dejaban que nadie se la acercara entonces yo la vi porque iba a bailar estaba trabajando ahí ese año no recuerdo y me pasó al lado y es una mujer bellísima no solamente en la pantalla sino a nivel personal o sea cuando la ves es una de estas mujeres que tú no puedes dejar de mirarla que cuando ella pasa y tú vas manejando posiblemente puedes tener un accidente así que si alguna vez estás en Miami y te encuentras a Carmen Villalobos mejores que testaciones y lo que me llama la atención de ella sin llegar a hablar del talento es que es una belleza que no sé si tiene procedimientos estéticos ni nada pero se ve natural se ve fresca siempre se le ve cada vez más joven de lo que lo vimos hace un año atrás entonces me parece que es una chica que vende que es una chica que aparte de eso tiene un talento increíble porque si tú eres bonita y no tienes talento digamos que te puedes relacionar ahí con alguno de los directivos de un canal y te pongan uno que otro proyectito pero no vas a prosperar tantos años como lo que lleva Carmen entonces definitivamente hay una combinación letal aquí de talento también personalidad que hace click y es gustoso trabajar con ella y por supuesto la belleza y yo siempre he dicho algo y esta es una discusión que he tenido yo con colegas bailarines cuando yo he estado en megaproyectos que es cuando una persona se entera que otra gana más que ella haciendo el mismo trabajo se molestan y yo les digo no señores porque desde el momento en que tú te sentaste individualmente a negociar con el productor ejecutivo o con quien sea que fue el representante de la empresa en el momento en que tú firmaste y a ti te dijeron te voy a pagar dos dólares por gala o por programa y tú dijiste sí ahí es tu problema porque si tú decides que tu talento cuesta dos dólares por show esa es tu decisión en cambio yo digo que mi talento vale mil dólares por show y si yo lo pedí y a mí me lo aceptaron ese es tu problema no el mío entonces tú no te puedes poner bravo por eso incluso en los proyectos que yo he estado los bailarines siempre ganamos lo mismo hasta donde yo sé pero yo sé que las celebridades ganan diferente y depende de sus seguidores del impacto que tengan en la audiencia si son celebridades nuevas por ejemplo si yo quiero tener a mi janalía en un programa de televisión yo le tengo que pagar para que ella diga sí, voy pero tal vez si se lo ofrezco a Miguel Coronado Miguel va a decir que sí aunque le dé 10 dólares porque Miguel quiere vivir la experiencia por primera vez entonces depende del escenario de cada persona y eso es parte de la negociación de un buen valga la redundancia negociante comerciante de convencer a la persona que tiene que convencer incluso a nivel de clientes tal vez tú le vendas una pauta a un cliente un poco más barata que a otro porque te convienes y ves a futuro una inversión mayor o un retorno a la inversión un poco más grande que la que le esté dando a otra persona en el momento así que la aportura mi amor chao a ver Carlos ¿por qué tú te declaraste también Tim Carmen? primero lo que dice Miguel es muy cierto o sea es una mujer que se ha hecho a pulso se ha hecho creció por su talento se dio a conocer por su talento por su trabajo porque yo creo que cuando yo era muy chiquito yo veía sin tetas no hay paraíso y ella estaba ahí sin que ahí vimos su evolución hasta sin senos luego al final del paraíso y en todas las otras producciones que la hemos visto siempre ha sido una mujer creada yo creo que digamos desde este momento y creó toda su imagen y siempre ha cuidado cada cosa que hace no es una mujer que está envuelta en escándalos siempre deja lo positivo y hace que hablen por su trabajo y no por lo que pueda hacer ella en su vida cotidiana de escándalos o algo por el estilo yo nunca he escuchado nada negativo de ella siempre ha sido cosas hablando de su trabajo de su vida de lo que logró y eso habla muy bonito de una persona exacto bueno ya aquí nos hemos confesado los cuatro que somos Tim Carmen creo que nos hemos ganado el odio de todos los fans de Laura Londoño lamentablemente pero bueno la verdad nunca ofende y lo cierto es que Carmen se ha ganado el estar en el lugar que está hacer la tapa de People en Español junto a William Levy porque aquí en Estados Unidos al menos los conocidos de café son ellos dos entonces realmente la gente tiene que entender que Carmen ha basado su carrera en éxito tras éxito y como bien dijo y destacó Carlos nunca se ha vuelto vista en escándalos ella mantiene su relación con Sebastián pública y privada su casamiento fue hermoso Laura no estuvo invitada by the way y sigue con esta relación con Sebastián muy bonitos comparten el día a día de esta familia con su mascota me parece que ella merece el lugar en que está y Laura lamentablemente por otro lado tiene fama de complicada entonces las opiniones van a seguir abiertas abiertamente nunca ninguna se ha manifestado en contra de la otra pero si lo que hicieron en sus pos de despedida de café con aroma ninguna le agradeció a la otra y en las fotos que publicaron la otra no está incluida en la foto entonces a buen entendedor pocas palabras esta rivalidad quizás recién empieza pero está claro que mejores amigas no son y vamos a hablar de esta pareja de mujeres bellas a otra pareja no son las dos mujeres es una mujer y un hombre que van y que vienen y que todo el tiempo están en el piquete de las noticias del corazón y de eso nos va a hablar Adriana Torres bueno esta noticia me encanta porque ha generado amores y odios en Colombia como desde el año 2014 yo creo que es una de las parejas que más nos apasionan que todos seguimos en redes sociales todo el tiempo que queremos saber el minuto a minuto de ellos el detalle porque bueno es la relación sin fin de Andy y Lina Tejero ustedes como ustedes ya saben pues es una relación que se ha caracterizado por sus bueno vaivenes Lina desde que tuvo otra pareja que lo expuso públicamente eso generó una controversia fue juzgada criticada odiada pero en el fondo yo creo que muchos de nosotros queremos que ellos vuelvan ahorita la noticia está como revolcando otra vez los corazoncitos porque anoche estuvieron en un cumpleaños de una figura pública o de un médico muy reconocido donde se vieron acercamientos miradas momentos como que pusieron el ambiente un poco tenso entonces obviamente todos los seguidores empezaron a comentar que qué pasa con ellos y bueno no sé en el fondo pienso y pues mi opinión personal de que es una pareja muy bonita que si fuera por mí que volvieran o sea siento que entre ellos dos hay un feeling hay una química tal vez el tema de ellos la dificultad para tener nuevamente una relación es tema de ego tal vez o de del que dirán sus seguidores del que dirá la familia de Andy tal vez porque yo siento que por la parte de Lina ella se muere por volver o sea se ve que ellos se encuentran y mejor dicho la magia sale a flor de piel no pues a mí me encantan como pareja la verdad y ya llevan más como de siete ocho años en que ellos hicieron pública su relación y bueno todavía como que seguimos apasionados con el tema y guardando la esperanza de que en algún momento esto se pueda dar que se deje atrás como el ego el orgullo el que dirán todas esas esas cositas que de pronto es lo que les han pedido regresar o darse una nueva oportunidad en el amor que piensan carlos tú estás en colombia y me imagino claro carlos está en colombia y me imagino que ha seguido esta historia bien de cerca como todos los colombianos que están ahí día a día viendo qué es lo que pasa quiero saber qué opinas tú pues para los que se conectaron con el lavadero el primer fin de semana nosotros contamos en primicia que Lina Tejero había regresado con Andy Rivera que ellos estaban en plan de trasteo y todo eso y Lina en sus redes sociales salió a desmentir decir que no nos iba a dar el crédito que esto era solo un chisme para generar un poco de publicidad en el programa porque lo necesitábamos porque realmente era mentira entonces por ahí dicen que el que calla otorga anoche se vieron estas fotos entonces ¿será que nosotros en el lavadero nos inventamos esta información o nos está dando la razón? ahí les dejo la respuesta el otro día nuestro compañero Sergio Barbosa dijo que para él según lo que entendía esta pareja nunca terminó y que solamente estaban jugando a estar distanciados para distraer al enemigo yo lo que creo es que estos dos algo se traen de hecho la relación lleva mucho tiempo tuvo muchas idas y vueltas y realmente si uno ve el proceso que han vivido como estaban en el 2014 15 como están ahora el cambio es rotundo tanto de ella como de él si uno se remonta al archivo y ve esas fotos de como estaban y como están ahora ahora están divinos preciosos marcados espectaculares los dos yo creo que ambos se deben tener un poco de ganas no entiendo por qué si tienen la relación lo están ocultando y negando porque a ver que viva el amor que viva como decía una participante protagonista que viva la vida que viva el amor no entiendo por qué lo ocultan y si no lo ocultan no entiendo por qué todo el tiempo aparecen fotos que camuflados en un aeropuerto que se encontraron en tal evento ahora el video este donde ella le llena la copa y le dice que lo quería emborrachar entonces no entiendo cuál es el juego lo que sí entiendo y salta a la vista que todos estamos pendientes de la vida de Lina Tejero y Andy Rivero si van vienen o qué pasa con ellos Miguel ay Analia qué feo que tú pienses que el amor tiene algo que ver con la parte física que ellos estén ahora marcados no quiere decir que ahora se tengan más ganas esto se le nota que es un amor de verdad que le dije a ver reformula que yo yo dije no yo dije que en el 2014-15 estaban de una manera y ahora los dos están de otra que han evolucionado que han mejorado como mejoraste tú porque yo también vi fotos tuyas de allá por entonces y mías ni te hablo yo estaba que era Miss Piggy ahora soy un poquito menos pero todos hemos cambiado y evolucionado no le veo nada de malo no dije que se quisieran o se tuvieran más ganas ahora que están buenos no pongas palabras en mi boca que no dije entendí mal retiro lo dicho pero bueno aquí yo siempre he dicho y me consta porque conozco varias parejas famosas acá en Panamá que anuncian que terminaron pero que se siguen viendo y es simplemente como un respiro de la parte mediática y porque se han dado cuenta o yo siempre no sé ellos dicen por culpa de la gente estamos mal o por culpa de la presión mediática estamos mal y yo pienso que eso puede influenciar pero no puede ser una razón contundente porque al final si tú vas a una persona y quieres estar con una persona y están firmes y saben lo que quieren y no te andas metiendo con el primer guapo o guapa que se te cruza por el camino la gente puede presionar todo lo que tú quieras porque también tenemos otras parejas que tienen una presión mediática bien fuerte y ahí están amándose y queriéndose a través de los años y han sabido manejar su relación totalmente aparte de su vida laboral o de la vida pública como lo quieran llamar entonces yo sí siento que hoy en día la parte joven y hoy casualmente lo hablaba con una amiga acá la generación joven está un poco acelerada tú ves cada vez más jóvenes de 21 años casándose porque quieren tener la mejor boda y porque quieren que todo el mundo diga que tú que eres el famoso anda con la famosa tal y yo me los imagino su mente diciendo ay si yo soy famosa y él es famoso imagínate si nos unimos esto va a ser una bomba aquí nos van a llover los contratos todas las redes el negocio exclusivas el negocio perfecto y cuando se unen se dan cuenta que si tú no tienes una base bien formada y bien fundada eso puede ser la bomba pero la bomba atómica señores entonces al final el mensaje aquí es de que si ellos se aman y se quieren que se coman que se los jureen que se quieran que se tengan todas las ganas del mundo callado a boca pública como lo quieran hacer pero si es de verdad si no es de verdad y simplemente están por figurar o por querer ser la mejor pareja mediática de Colombia entonces ahí es donde está la cosa y por eso tal vez vienen tantos va y ven que era lo que nos comentaba Adriana yo quiero recalcar algo que pasa digamos con este tema de las relaciones de las celebridades es que en un inicio decidieron abrir la brecha y regalarle toda la información a los seguidores y abrir esa relación también abrieron esa puerta para que todos sus seguidores entraran pero cuando ya se sienten atifagados y no quieren que nadie más entre la cierran y ahí es cuando la gente quiere seguir entrando como cuando uno quiere entrar a un concierto yo quiero entrar yo quiero entrar a la fuerza es cuando uno se intenta retroceder y no puede ¿por qué? porque desde un inicio permitieron el ingreso de todas las personas a sus vidas y ahora cuando ya se dieron cuenta que no es lo mejor cerrarla es más complicado Carlos ¿sabes lo que pasa? que cuando ellos abrieron la puerta ellos no tenían el nivel de celebridad o famosos que tienen hoy en día ellos estaban como un par de escalones más abajo al abrir la puerta empezaron a escalar a subir a subir y hoy que están aquí arriba es el momento que dicen basta no hablamos más no quiero mostrar más nada y todos ustedes refiriéndose a los medios viven gracias a nosotros cuando en realidad fueron precisamente todos los medios los que los subieron acá arriba eso es lo que yo no entiendo de estos personajes públicos y tú Carlos como periodista sabes bien que estoy diciendo la verdad total tengo una pregunta entonces ¿ustedes tres creen que si hay una relación actual entre ellos simplemente que lo están ocultando? yo doy la respuesta creo que no sé si hay una relación pero sí creo que sus amigos con beneficios o deben tener o algo así algo ¿miguel? sí es que mira cuando tú terminas una relación y tú realmente nada de nada hay gente que dice ay yo me la encuentro normal no pasa nada pero cuando tú realmente quieres cortar una relación y que la gente te deje de vincular con esa persona tú tratas como de abrirte de hacer otras cosas conozco mucha gente que no es que ay ves que él está y vas a salir huyendo pero sí tratar como de de cambiar y darle la vuelta al escenario también para conocer otras personas evitar o lo que sea si realmente te molesta que la gente se mete y que ande preguntando y demás pero claro si tú sigues coincidiendo en los eventos están todas las probabilidades puestas y pronósticos de que hay algo por ahí yo sí pienso que como dice Analia ellos deben de tener ahí sus noches que se reencuentran pero cuidadito Lina porque de esas noches de reencuentro han salido bastantes niños famosos ¿y Carlos que estás con nosotros que se encuentran? yo digo que sí total bueno otra vez coincidimos todos que estos dos cuerpazos de vez en cuando hacen ejercicio juntos vamos a ponerlo así de porético Analia hoy estamos todos hoy todos nos queremos y todos estamos de acuerdo y todos vamos para la derecha es lo que pasa bueno pero que es viernes el cuerpo lo sabe a ver tú estás en Puerto Rico seguramente correcto exacto para nosotros en Colombia de este lado nosotros estamos felices celebrando solo amor y paz amor y amistad de dulce de entregar chocolate me equivoqué de destino yo me tenía que haberme ido a Colombia ¿qué hago en Puerto Rico? pero ¿qué pasó? hoy mis Analia tú también debías estar acá en Bucaramanga hoy ay tan bonita miren tantas flores que nos tiramos hoy el programa ha volado ya llegó a su fin Adriana me encantaría estar celebrando contigo porque había en redes sociales todas las cosas que ha publicado bonitas para este amor y amistad el que no la sigue me la empieza a seguir Adriana y espero que esto sea debut y que reintegres nuevamente al Happy Hour ¿no es cierto? sí claro que sí me encantó estar con ustedes qué compañía tan bonita tan grata para este viernes les deseo un excelente fin de semana muchos besos bendiciones y bueno que pasen muy rico que descansen claro que sí vamos a celebrar aunque sea aquí en Estados Unidos también amor y amistad con alguna cosita Carlos bienvenido nuevamente y que se siga repitiendo porque es un placer cada vez que nos acompañas en el Happy Hour gracias Annelia Miguel a todos los televidentes que se han conectado a lo largo de este Happy Hour y que se han dado cuenta de mis apariciones aquí de vez en cuando qué rico poder seguirlos acompañando y nada saben que siempre las puertas de mi nivel de mi corazón están abiertos para entregarles toda mi buena energía a ustedes Miguel ahí en Puerto Rico no será amor y amistad pero me imagino que ese cuerpito gentil va a salir a disfrutarla y a darla toda ¿cierto? sí, sí, sí no tienes idea ya acabo de llegar y ya he dado mucho amor y mucha amistad por acá así que nada es un placer siempre estar con nosotros aquí en el Happy Hour con ustedes perdón en el Happy Hour Adriana de verdad un gusto me encantó tenerte por acá espero que no sea la última vez así que te esperamos nuevamente por acá y Carlos felicidades también yo no había tenido la oportunidad creo que de verte después que me enteré de la noticia que estás en el lavadero me da mucho gusto que te conocí aquí en el Happy Hour recuerdo que en ese primer programa te mandé a un viaje a la luna ¿te acuerdas? que te iba a mandar sí, pero me quedé acá me quedé acá pero mira que tal vez no estás en la luna pero ya estás avanzando bastante excelente qué chévere felicidades muchísimas gracias voy a estar acá disfrutando por ustedes bueno mi gente en Colombia ustedes van a celebrar amor y amistad a lo grande me imagino en el resto del planeta que nos sigue y que nos ve vamos a celebrar la vida y punto porque ya el hecho de estar vivos y despertarnos cada día es motivo más que suficiente para celebrar gracias al canal VIP por conectarnos hoy Las Vegas, Bucaramanga Bogotá, Ponce gracias por transmitirnos en todo Colombia en Panamá gracias al más 23 y nosotros nos volvemos a encontrar si Dios quiere en una nueva misión de Happy Hour hasta entonces gracias mis amigas un besito chao Carlos chao Miguel chao 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 Gracias por ver el video.